La presentación, estamos en Sarria, en el camping de Sarria, y va a empezar la marcha, 14 de agosto, a las 8 de la mañana. Estamos en el camping de Sarria, con alguien en el dormiente, y sin la autocaravana si hay. Campín de Sarria, Sarria, Lugo, a 110 kilómetros de San Diego de Compontela. Ya estamos aquí, al fin de hoy. Mariel, ya lleváis mi dios de retraso. ¿Tú coge este chocolate, no? Sí, coge este, a ver. ¡Sombrío! Adiós, eh. ¡Hala! No llevas nada por la cabeza, no. Sí, no. Adiós, adiós. Adiós, nos vemos en Santiago. Allá van. Camino de Santiago. A las 8 y 9 minutos de la mañana, se van. Adiós, ¿cómo están? No, 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 chau. No, 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 chau. ¡Vá, allá vamos! ¡Vá, allá! Sarria Desde el camping Está entrando un sarria Voy a ver si visito algún monumento Y después iré a buscar A los excursionistas Hay un albergue A pedra Información y hallado de cadenzales Siguiendo el camino de Santiago A la calle Mayor de Sarria La ruta del peregrino En Sarria El escenetismo señor de Manuel Fragir y Barne Presente de Galicia Se inauguró el 19 de octubre de 1996 En la villa de Sarria El lugo camino de Santiago Conjunto escultórico Homenaje al peregrino Realizado por el artista María Carreter Homenaje al peregrino A la entrada Del puente del río Sarria Pasando el puente Sobre el río Sarria En Sarria lógicamente Río Sarria El lugo camino de Santiago Al trabajador del río Precioso Precioso Sí señor Río Sarria El sol El hotel hay alfonsado Un poco más atrás Y aquí en la estátua Peregrino ¿Verdad? Al peregrino El Sarria A la entrada del río El puente sobre el río Sarria Estoy subiendo la escalera de la fuente La escalera de la fuente Así que el cantería va a dar a la calle mayor A ver si es verdad Le mirar Un poco más atrás Pero eso se hace ¿No? Un poco Pero es un poco más atrás De la vida… No lo aguanto Aquí tenemos a Yovna, a ver qué iglesia es. Tenemos la primera iglesia del Camino, en la plaza de Juan María López. Sí, qué iglesia es. Iglesia de Santa María, 1885. Buenos Aires, el Camino de Santiago. Seguimos por la Rama Mayor de Sarlia. Por la Rama Mayor de Sarlia, Cruta de Peregrinos. O por Lergi, Los Plazones. Aquí debe ser un ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento de Sarlia. Bueno, esta es la plaza de la Constitución de Sarlia. Una plaza de los consejos. Y un monumento. Aquí. Aquí. Sarlia, socio-fundador Alfonso IX. Medio de León, en Galicia. Medio del Lago de Sarla, 24 de noviembre de 1280. Muy bien. Alfonso IX. Plaza de la Constitución de Sarlia. Plaza de la Constitución. De Sarlia. Casa de los consejos. Policía local. Este es el juzgado de Sarlia. Aquí hay una torre. Aquí hay otra iglesia. Iglesia de San Salvador de Sarlia. San Salvador de Sarria Iglesia de San Salvador de Sarria Castillo de Sarria La torre Y seguimos por la ruta de Santiago Un mirador de Sarria Un mirador de Sarria Allá quedó Campi Acta moderna de Sarria El castillo en medio en ruinas La torre y aquí el crucero Los vices hidráulicos del norte de España En 1958 Monasterio de la Magdalena Esa es, sí señor Monasterio de la Magdalena Luminio de Santiago Monasterio de la Magdalena Sarria Monasterio de la Magdalena Monasterio de la Magdalena Aquí estuvimos con este Aquí ya se bifuerca el camino de Santiago Y se va para el otro lado Termina aquí el monasterio de la Magdalena Y después se va Y después se va Mercedarios Mercedarios Ya bajando otra vez hacia el camping Hay que estar juzgado Ya que hay unas escuelas Que era Fue la prisión preventiva De Sarria Una cárcel La prisión preventiva De vuelta al camping Voy a coger El otro calabar Y me los llevo A ver dónde están Vamos allá Siento tu mani Ya señor Ay mira tenéis el perro ahí ¿Qué de comer? Un perrito Estamos en el camping de Puerto Marín En Puerto Marín Antes del camping Santa Mariña ¿no? Santa Mariña En Puerto Marín Turismo rural Y ahora vamos al río a bañarnos Vamos al río a bañarnos Vamos al río a bañarnos Hay que hacer más churri ¿verdad? De nada A ver dónde se baja Qué bonito Qué lindo ¿Qué río es? La Almanzora Hay bungalotes también ahí ¿Ves? Hay bungalotes Sí, tres o cuatro Cuatro Hay cuatro bungalotes Y este es el río Allí arriba del río ¿Ves? Mira el puente sobre el río ¿Ves? Cañones del Sil Por aquí ninguno ¿De qué es el río Sil? El río Sil es de los Coñames El río Sil Está el río sil ¿Se han nace los montes de ostúricos? ¿Te acuerdas cuando fuimos? ¡Habíamos venido! Ahí está el puente que va a dar a Porto Marín. El puente que va a Porto Marín. Allí está a Porto Marín. Y ahí arriba está el Campini, donde estamos. Campini, donde estamos. ¡Te va a comer una piraña al dedo! ¡De verdad, acá hay piraña! Mira, saltó ahora uno ahí. ¡Ah, piraña! Un pez. Un piraña, sí. Pues ahí delante de Rosa saltó un pez ahora mismo. Muchos arbolitos. Aquí hay arbolitos, ¿eh? Bastantes arbolitos. Ya os vais entonces. Bueno, va a hacer buen día, ¿eh? Cuando levante la niebla va a hacer un calor. Va a hacer buen día, ya verás. Bueno, es que la gente se va marchando. Un poco se duerme. ¿Eh? La gente que llega tarde. Bueno. Bueno. Eso es bueno. Sí, María. Está levando los pies. O sea, me quedé yo solo aquí. Es que yo aquí no tengo nada. Sí. Es que soy muy bien yo. Tengo la tonta de... ¡Qué suerte! ¡Dios! ¡Dios! Si me agacho, aquí me pido. Pues yo no. Me agacho, me agacho. Me agacho, me gusta. Me agacho, me gusta. Me agacho, me gusta. Y los pies pica, ¿eh? Los pies pica. ¿Y vuestras sandalias, cómo son? Los chillis. ¿Ana dos? ¿Ana dos? Una. Dos. ¡Una! Estos son sentadillas. Estos para por el culo. ¡Veinticuatro! ¡Esta es para por el culo! ¡Veinticuatro! ¿Y si te llamo, no lo cojas, eh? ¿Por qué? Yo lo tengo aquí Segundo día Segundo día Allá vamos a por 23 y 14 por la tarde Por lo menos Adiós 10, 24, 76 Vais a llegar tarde Venga, que vais a llegar tarde Corre Allá Se había olvidado el tabaco y el mechero Bueno, entonces Esa es la palestra de Puerto Marín Ahí está el puente Y aquí la entrada Del camping Y yo en mi aire También planto Tres palaces de rey Ellos ya salieron Y ya estoy llegando A Melide Tres palaces de rey Y aquí lo tengo que hacer Y aquí hay una cosa que se estiria Y aquí hay una cosa que se estiria Y ahí van a ser ahí Y ahí bajan los peregrinos Y por ahí vine yo, aquí hay una especie de campo de fábrica, donde trata un señor, no sé quién será, el peregrino, imaginaos que será el peregrino, Santiago. Palacio Rey, donde era matido en la cabeza del Palacio Rey. La parte del peregrino, la parte del peregrino, esta es la travesía del peregrino de Palacio Rey. La travesía del peregrino. Ahora voy a Melide. Bueno, empecé a llegar a Melide. Vamos a ver. Puedo ir a Melide. Puedo ir a Melide. Puedo ir a Melide. Puedo ir a Melide. La travesla tope. Es unstudio. Se ve que es el centro de Melide. Sí, fue lo primero de Santiago. Es donde innate, donde tambora tenemos, ¿Dale? La calidad, la calidad, venga de la oscura guapa. La calidad de aquí. Estoy en la iglesia de Melícid. Aquí tú a la ispa, de la conventa. Aquí siguen viendo la casa de los concelios. La casa de los franceses. La antiguo convento de franciscano especial. Ese el prión. Quintilo de San Hontán. Onde estoy en esa llanta. La ciudad de San Martín es terriar, año 1672. ¿Qué se lo cancella? Si nada, ¿entendrá? ¿Qué se lo cancella? ¿Qué se lo cancella? ¿Qué se lo cancella? No lo cancella, ya me voy. Estoy en Azúa. Estoy en Azúa. He estado con cadáver, con la mujer. Ya está. Estoy en Azúa y me voy hacia la casa de Rosmarie. Ya estoy llegando al Ayuntamiento, donde está Augusto de Dios Aureliano, Padre Paz. Tío de mamá y tío Noel. Esto es per directo de García. La cristal del Ayuntamiento, la casa con cristal de Ayuntamiento. Nosotros ahora sí. Agáchate. 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 Agáchate.